Muy buena gente, ¿cómo pasan? ¿Qué buenos les están? ¿Cómo les van pasando? Soy su amigo Vir el Pajarito que les va a comentar el día de hoy otro capítulo de Darksiders Si les ha gustado y si les gusta todo mi contenido, suscríbanse, cometen y hagan todo lo que tengan que hacer para que suba mis suscriptores Y si ustedes sigan teniendo más contenido, vamos a continuar con el siguiente capítulo de Darksiders Yo soy Vir y vamos a ir en este momento, después de haber matado a Stygian, vamos a ir a través del túnel de gusano Hacia donde está Zamelito, porque Zamelito nos espera con el corazón de Stygian, que es el gusano que acabamos de matar A ver cómo nos va, ¿vale? Ok No ha pasado nada Ok, se quedó trabado Ah, vale, ok, ya Vamos a subir por aquí Por acá Ya llegamos donde tenemos que llegar Vale Ya estamos donde tenemos que estar Ok Ah, cabrón, ya me mandan también de estos No me mandan también de estos Ahora si te robaron la cabeza. Los manos los cambiaron, me imagino que es para nivelar. Los manos los cambiaron. Hay que verlo. No hay que verlo. Seguimos a verlo. Casi salen. Si, se muestran. No hay que verlo. 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 Que odio cuando hacen este tipo de cosas. ¡Vamos! A ver si rebanan en la chaveta, porque no lo vuelvo a hacer. ¡Projete! Vale, vamos. Vamos a un vallelito. Ok, te estás comiendo el corazón. Uno más. Solo uno más. Y entonces, guerra, tendrás tu torre. La guarida infestada de telarañas de Siliza se encuentra atravesando un gran abismo en los cenizales. Arruina me queda por recuperar mucha fuerza, pero cubrirá la distancia. Encuentro a Siliza, ve allí y ella te encontrará. La madranza es una especie de coleccionista. Muchos de los que entran en sus dominios sirven de alimento a sus retoños. Los desafortunados son aquellos en los que ella pone su interés. A esos los mantiene con vida y pueden vivir mucho tiempo. Lo suficiente como para contarle cosas. Se podría decir que colecciona historias, información. ¿Y qué historias me va a contar sobre ti? ¡Sahael! Claro, obtendrás un tráctico final. A veces, el héroe también acaba muriendo. Sin embargo, jinete, a mí me gustan las historias. Con final feliz. Así que tráeme el último corazón. No te conviene, cabrón. Vale, pues ni modo. Vamos por el siguiente jefe. Vale. Bien gente, luego de haber pasado por lo que es la parte de los cenizales. Vamos hacia donde está la reina de las arañas. El lugar está en esta zona donde está aquí. Un segundo. El lugar está en este puente. ¿Se acuerdan que aquí en este centro donde están esas dos volteletas? Nos sumergimos y salimos del otro lado del gusano. Y... ¿Se acuerdan que vimos este portal y no lo vamos a activar? Pues ahora sí lo vamos a activar. Y vamos al último jefe. ¿Vale? ¿Y cómo activo esto? Ah, ok. ¿Y ahora? Ah, carajo. Un caballito nos puede llevar. Interesante. Nadie nos puede todo así. Desparado de ruido. Desparado de ruido. Demasiaste la araña. El próximo jefe es una araña. Lo ocultaron porque quieren que nos llevamos a una sorpresa. Con lo difícil que puede ser. Vale. Vale. Y aquí nos van a dar otra habilidad. Y aquí nos van a dar otra habilidad. Ah, ok. Me atraparon. O dejé que me atraparon más bien. Vale, vale, vale. chau. Vale. 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 Parece que puedas hacer nada contra esa truculenta oscuridad. Será mejor evitarla por ahora. Vale, limpiamos esto. Vemos que pasa aquí y tenemos que... Vale, no podemos hacer nada contra ella todavía. Ay, pendeja. Ah, ok. Ya, ya, ya. Vale, no podemos matarla, pero sí podemos pasar de ella. Eso ya dice mucho. Oh. Ok, un ángel. Ok. Fuera, mafufo. Para que no estés jodiendo un buen rato. Ok. Que se cae el puente, coño. Necesitamos la llave. Continuamos, por donde sí sabemos que podemos pasar. Aquí está. 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 Vale, venga. Carajo. Brinqué, no me fijé bien. No me fijé bien. No me fijé bien. Ay, qué carajo. Almazón con papá, ¿no? Ven acá, picharañita fea. Interesante. Ya vi. Por aquí. Ah, mira. Se puede subir por allá. También. Interesante. Vale, bien por las areñitas. Me parece que quizás no es el mejor enemigo o más mortífero, pero sigue siendo el enemigo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Vamos. Véngase para acá. Pa. Interesante. Ah, mira. Va a ir para subir por allá. Ok. Eso es hasta arriba. Vale. Entonces la idea de subir para qué es. No entiendo. Deja, voy hacia arriba. De nuevo porque... Ciertamente no el tenía. No entiendo. Qué raro. No entiendo. Vamos arriba. A lo mejor hay algo que no estoy viendo. No, creo que ya sé qué cosa es. Para subir más arriba, ya. ya, ya, creo que ya entendí vamos a ver si es cierto lo que creo que es es lo que creía que era esta debe ser la llave vale, vamos 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 allá, subimos vámonos sé yo que se veía muy raro pero que raro, el mapa no me lo mostró vale no pasa nada ahora tú, ábrete vale 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 No hay otro más. Vale. Vale. No hay el sentido de tumbarla. Ah, ya. ¡Aquí! Espérate, cuantudo. Más te van a venir cuando te llamo. ¡Oh, Dios! ¡Qué ojete! Vale, vamos a ver. No me hagas llamarte otra vez. ¡Guerra! No, pues no llame, llame si no quieres. ¡Ah! Ya vi. Ya vi que cosas. Y con eso vamos a terminar el capítulo 5. Más te van a venir cuando te llamo. ¡Ah! 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 Bien, aquí lo vamos a dejar, chicos, porque ya se me va a hacer muy largo el capítulo. Espero les haya gustado. Estamos entramos en la zona del cuarto jefe. Este... Y a ver cómo nos va. Salve a Jesús, princesa, estudios muchísimo. ¡Chao! Yo soy el Pájaro Negro. Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra. ¡Vamos a salvar este juego!